Ya describe tus intenciones Tu cuerpo gritando de nombre Lo siento papi en otra noche Tendré que arrepiar toda la noche Tendré que arrepiar toda la noche No escuchaste esta sonando Esta es la revuesta pegando Siempre fue así calmando Sígueme en los brazos que andamos En ambiente no pare A la baja de la actitud Me compare Evita ya no soy tú Bueno, ignore y comenzó a rezar Al mismo Dios porque le dice otra oportunidad En ambiente no pare A la baja de la actitud Me compare Evita ya no soy tú Bueno, ignore y comenzó a rezar Al mismo Dios porque le dice otra oportunidad Ya describe tus intenciones Tu cuerpo gritando de nombre Lo siento papi en otra noche Tendré que arrepiar toda la noche Tendré que arrepiar toda la noche Desde que me vio Y intento alejarse Es que sea adictiva Rezando en la luna dice que soy su deseo Luna, dime luna Yo seré tu noche Cariño en el roce Pa' que tú lo gotes Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que lo mostres Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que no sientas Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que no pruebes Pa' que, pa' que Pa' que tengas que arrepiar todo el nombre Me describe tus intenciones Tu cuerpo gritando de nombre Lo siento papi en otra noche Tendrás que arrepiar toda la noche Tendrás que arrepiar toda la noche Tendrás que arrepiar Tendrás que arrepiar Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que lo oce Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que lo sientas Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que lo pruebes Pa' que, pa' que Pa' que tenga que arrepiar toda la noche